Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les voy a enseñar muchachos a quitar el fondo de su cámara sin tener una mampara, una cartulina verde detrás de ustedes. Yo en anteriores ocasiones tenía que poner una mampara que quitaba muchísimo espacio en mi cuarto y hoy día la van a ver de esta manera. ¿Observaron? En vivo totalmente y sin hacer ninguna adecuación solamente con una aplicación que tenemos por ahí online. Ahí está. Listo. ¿Cómo se llama esta aplicación? Aquí está. Aquí. Se llama Split Vcam. Eso es lo que vamos a escribir en Google. Así que les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y vamos a irnos a Google para escribir Split Vcam. Eso es lo que vamos a buscar. Lo vamos a descargar aquí mismo. Como ustedes pueden ver, allá se va a descargar. Una vez descargado, no tarda mucho. Lo vamos a instalar. Yo no lo voy a instalar. Ya lo tengo. Ya instalado, amigos. Lo van a abrir. Aquí está. Aquí estamos, ¿verdad? Muy bien. Va a detectar su cámara. Yo aquí tengo dos cámaras conectadas y el OBS Virtual Camera, perdón, que es para transportar sus imágenes. No. Yo quiero esta cámara en la principal en donde ustedes me pueden ver y aquí ustedes pueden, como están observando, pueden observarlo de forma original, con transparencia, con el fondo que ustedes quieran. Así que añadir un nuevo fondo. También puedo añadir un nuevo fondo desde varios archivos o páginas. Así que, amigos míos, Split Vcam es la mejor opción para ustedes, para que puedan tener su imagen con transparencia. Claro, tiene muchas mejoras en Premium y apelas a tener la marca de agua. Esta que están viendo aquí, donde está el micrófono. Aquí está. Esta es la marca de agua. Pero bueno, eso, ¿a quién le importa, no? Ya teniendo eso, podemos ejercer o editar nuestras overlays sin necesidad de tener una cartulina detrás de ustedes. El único sacrificio va a ser la marca de agua. Es un tip que tiene aquí en Tepi 69 Gaming Channel. Yo te dejo el link de descarga abajo en la descripción. Por favor, suscríbete, hazte miembro, colabora con nosotros, deja tu like, comparte y si te gusta todos estos tips, ya te traeremos más. Hasta pronto. Gracias.